Sus canciones, Mágico y Perdóname la Vida, han sido éxito a nivel mundial. Y este lunes, 14 de octubre, llega Tributo al Vallenato por Superusa TV, el compositor Álvaro Pérez Vergara. Hola, ¿qué tal mi gente de Superusa TV? Les saluda su compositor amigo, rey de la leyenda vallenata Álvaro Pérez Vergara. Y los invito este lunes, 14 de octubre, a rendirle un tributo al vallenato, en donde vamos a estar hablando de diversas facetas, como compositor y como cantautor. Véalo en Facebook o YouTube de Superusa TV, al lado de El Nenio Acosta, El Tronco Bermúdez, John de la Osa, Ketty de la Oz, Atahualpa Ibero y Alfonso Quintero. Con el patrocino de Saico, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Álvaro Pérez Vergara, notable compositor. Lunes, 14 de octubre, en Tributo al Vallenato por Superusa TV. ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero. Vuelvo a ver que yo te necesito. Y tú eres mi destino. Ven para que me perdones la vida. Perdóname la vida.